Hola amigos de Divertilandia, hoy Andrea y yo jugamos con el parque de atracciones de Pini Bob, que es enorme, me he tenido que poner de pie porque si no ni se me veía, ¿verdad? Y es para niños mayores de 4 años, trae 3 muñecos más accesorios, tiene una casa del terror, tiene, esto me gusta mucho, es muy gracioso, tiene para pedir a los niños, para ver si dan la talla para montarse las atracciones, los coches de choque, para hacerse fotos disfrazados, para pedir helados y cosas dulces, hay muchísimas cosas, vamos a abrirlo, lo vamos a montar y vamos a tomar, ¿verdad? Bueno, pues ya hemos sacado todo de la caja y vamos a empezar a montarlo porque hay muchísimas cosas, ¿verdad? Sí. Y bueno, miren, todas las cositas de aquí, pegatinas y... Todas. La parte, la parte de un, las fotos, bueno, vamos a montar. ¿Dónde te la daña? Perdón. Perdón. Vamos a sacar esto para que las pequeñitas. Verás, te vamos a empezar a montarlo, ¿vale? Vale, primero va... esto. Vale, pues esto de momento... lo dejamos por aquí y vamos a seguir con, 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 Ahí van los coches, ahora mira, bueno hemos puesto los coches de choque y se enganchan aquí abajo, ahí abajo tienen como un imán que se engancha a esta parte, a ver que lo que se enganchan. Vale, pues esto también está hecho y vamos a coger el resto. Bueno, ya está montado esto y mirad, para que va a quede la lanzadera. Ahora le damos ahí arriba, a la boquita del muñeco ese. ¡Seguimos! Marando, ahora hay que poner. ¡Mirad que chuli nos está quedando! Y este día, ¿a qué dónde? No. Quiero dejar que las raciones. ¡Qué duro! A lo mismo lo terminamos. Bueno, más o menos quedaría así, todavía nos faltan cosas por hacer, pero ya está esto casi terminando. Vale, mirad, yo escribí aquí. Te caigo. Te caigo. Te caigo. Para que no se caiga. Bueno pues, por fin, hemos terminado de 목 commentary. Nuestro parque de atracciones Y vamos a jugar ¿Pensá que sí? ¡Está muy chulo! Tiene que ir con el otro bote Otra bota, otro bote Otra fata, otra escala Otra joala Otras flores Otras flores Un corazón Muerto Muy chulo Andrea Mira, mira, mira Vienen estos tres muñecos Y le voy a cambiar la cara a ver Qué carita que trae De sorpresa Pues aquí las tenemos Sacando la lengua, guiando el ojo Y súper, súper, súper Contenta, normal En el parque de atracciones ¿Eh? ¿Y no? Bueno y nosotros hemos añadido la noria Bueno mira, ¿sabes lo que vamos a hacer? Vamos a montar esta así Uy, se ha quedado acá Ah, pero las paletas no pasan ¡Ay! ¿Quién se ha quedado? ¡Ahhh! ¡Qué miedo! ¡Susto! Venga yo me pido ¿Cuál eres? Esta Y aquí el niño Vamos a poner aquí Vamos a poner aquí Porque en el bosque todo Este niño por ejemplo Se va a montar ahí ¿Verdad? ¿A quién? Altito Jaime Mira ¡Montate contigo! ¡Andrea! ¡Montate contigo! ¡Andrea! ¡Montate contigo! ¡Se ha caído! ¡Ay que se cae la bandera! ¡Andrea! ¡Andrea! ¿Dónde estás? ¡Ay! ¿Nos montamos en la bandera dos juntas? ¡Aquí! ¡En la cabeza de la niña! ¡Ven que se la ponga anda! ¡Ven! ¡Vas a romper tu parque chiquilla! ¡Ven! Ya está Sí Sí Vale ¿Y por qué nos montamos en la bandera? ¡Ya! ¡No! ¡Venga! Nos montamos en la bandera Y después nos montamos En los aviones ¿Vale? ¡No! Ahora en los aviones ¡Vale! ¡Andrea! ¡Ya! ¡Uh! ¡Ay! ¡Ay! ¡Accidente! ¡Accidente! ¡Se ha caído! Yo me voy a montar en la lanzadera con mi amiga ¿Cómo se llama mi amiga? ¡María! ¡Vámonos, María! ¡Uh! Y es que te quedas atascando las colitas 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 ¡Vámonos, María! ¡Vámonos, María! ¡NMIN! ¡NIP! ¡NIP! ¡Camo de si fuera un camión! ¡Dale! ¡A consultants! ¡Qué chupi! ¡No! ¡Eso soy yo! ¡Oye, que eso soy yo! ¡Dame! ¡Nos vamos a montar! ¡En la olla! ¡No, habla! ¡Grena, estamos en la olla! ¡No, no hay alguien por el coche! ¡Ay, a mí se me canta siempre! ¿Dónde va? ¡Ah! ¡Era la casa del terror! ¡Y por aquí puede asomarse alguien! ¡Uy! ¡Al final lo ha roto! ¡Anda! ¡Ha roto la cabeza! ¡A ver! ¡Está muy loca! ¡A ver! ¡María! ¡María! ¡Vamos! ¡Que nos vamos a hacer una foto! ¡Vamos, vale, vale! ¡Yo también me quiero hacer una foto! ¡O vente! ¡Quita María! ¡Que te va con Andrea! ¡Hala, tú la foto, María! ¡Muy guapas, Dalí! ¡Muy guapas, Dalí! ¡Muy guapas, Dalí! ¡Muy, muy guapas, eh! ¡Oh, gracias! ¡Me voy a montar en la araña voladora! ¡Muy guapas, Dalí! 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 ¡Hola Feria también! Cuéntate los coches. Mira esta es la del burger. ¡Hola! ¡Me he venido! ¡Sí! Que tengo un descanso y me he venido a Feria. ¡Hola! ¡Hola! ¡Qué bien! ¡Yo estoy de nuevo! ¿Tú eres nueva? Pero... ¿Tienes una? ¡No tenemos que comer! ¡No igual! ¡Pum! ¡Vamos a chocarnos! Viendo a estar real. Y vamos a colocar los coches que están conmigo. ¡Ah! ¡Ay! ¡Me ha salido! ¡Donde estoy! ¡Ah! 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 ¡No! ¡Excelente! Mírala, va a ir jugándolo todo. ¡Ay! ¿Dónde está la de... la de... ¿Dónde lo pica? ¿La que nos atiende? Pues esta, la del burger, que también trabaja aquí en la feria. ¡Hola! Si nos atiende para comprarner. ¡Uy! ¿Qué tal? ¡Uy! ¿Qué tal? ¡Que hay que romper! ¡Ay! ¡No! ¡No! ¡Uy! ¡Uy! ¡Queda un lado! ¡Esta brisa tiene un común! ¡Uy! ¡Uy! ¡Yo lo quiero! ¡Yo lo quiero! ¡Uy! 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 ¡Está muy bonita! ¡Uy! ¡Está muy bonita! ¡A ver! ¡A ver! ¡Ay! Jaime Jaime que te ha quedado a la mitad! ¡Me voy a estirar otra vez! ¡Uuu! ¡Me encanta! ¡Me voy a estirar otra vez! ¡Uuu! ¡Me voy a montármela aquí! Pues yo me voy a montar... ¡Yo me voy a montar aquí en... en los gobiernos ¡Y yo también! ¡Uuu! ¡Ay que se va a caer! ¡Acidente! ¡Uuu! ¡Qué chulo! ¡Me encanta! ¡Cidente! ¡Maria! 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 Venga yo levanto el fantasma y Jaime aquí sigue dando vueltas, ¿por qué no te juntas en el avión? ¿Qué me mató? ¡No! Hay los conelitos aquí que se quieren montar. ¡Ven conelitos! Venga venlos todos, venlos. ¿Por qué no montarían? Uy. ¿Por qué se quieren montar aquí? ¡Mamá los conelitos! ¡Mamá los conelitos! ¡Mamá los conelitos! ¡Mamá los conelitos! ¡Los vamos a bajar! Bueno chicos, pues nosotros vamos a seguir ocupando un ratito más Pero nos vamos a ir despidiendo de vosotros Y como siempre vamos a mandar saludos, ¿no? ¿Eh? ¿Empezamos? Pues venga Saludamos a Naomi Chávez y a su prima Jocelyn A DJ Pau, a Jaime Rodríguez, a Aitana Sánchez Cernia Martínez Portega, besito Andrea, besito Mira, mira, besito A Almudena, Isabela Quesada Andrea, querida, cornejo ¿Tú, querida? Sí, como tú Mándale un besito A Elisane Pérez, Iker Astiel Saludos para Mariposita Pelix Para Yadiles Díaz y su papá Junior Paula R, Aitana Martínez Fernández Martina Erzómez, besito Un saludo para Angelina Para Jimena Mancilla Y para Maripa y Lucía Segura Yadiles Muchos besitos Muchos besos a todos Y muchísimas gracias por vernos Nosotros, como os he dicho Vamos a seguirnos aquí Porque nos han encantado, ¿verdad? Bueno, ya solo queda deciros Que si os ha gustado el vídeo No hayline comprado Sí Pero ya A mi me gusta O Suscribirte al canal Beso Adiós Adiós Y hay que ponerle los fantasmas ¡Oh, Dios mío! Dios mío, Dios mío, Dios mío. ¿Esto es una puerta? ¡Tienen vestidos! ¡Me voy a saltar, mamá! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No! ¡No, no! ¡No, no! ¡No! ¡Nos vemos!